Manny Ramírez llegó, practicó y habló. Eso es mucho para un día si viene de Manny, quien no juega en la pelota dominicana desde 1994. Bueno, me siento bastante bien, tú me entiendes, gracias al Señor, y estuve practicando fuerte con Miguel, tú me entiendes. Estuvimos trabajando en Miami, bateando, corriendo, tú me entiendes. Y nada, tú me entiendes, vine para acá a dar lo mejor. El jardinero necesita ver lanzadores para poner su bate en forma y puede debutar la próxima semana. Estuve bateando allá en los Barring Cages, tú me entiendes, bateando afuera. Y si todo marcha bien, tú me entiendes, me gustaría hablar con Chilote, con las Águilas, tú me entiendes, para ya comenzar a enfrentarme a los piches. Tú me entiendes, para entonces coger ese timing y ya si Dios quiere para la próxima semana yo integrarme al equipo. La posibilidad de conseguir contrato para los Estados Unidos está abierta. Uno no puede pensar en lo que pasó ayer y en lo que va a pasar mañana, tú me entiendes. Yo me estoy enfocando en lo que yo puedo hacer hoy. ¿Qué yo puedo hacer hoy? Venir, jugar mi pelota fuerte, ayudar a este equipo a ganar un campeonato. Y después, cuando llegue esa oferta, yo me sentaré con mi esposa y veré el cuadro entero. Entonces ahí tomaré una decisión. Manny habló sobre su conversión al Evangelio y otros temas personales. Bueno, ¿cómo te digo? Y es como yo siempre le digo a mis amistades, a mis amigos, a mi esposa, tú me entiendes. Uno no tiene que andar, tú me entiendes, por la calle con una Biblia bajo el brazo. Yo creo que tus frutos van a hablar por ti, tú me entiendes, de la forma que tú te conduzcas, de la forma que tú mires y las palabras que tú hables. Ramírez tiene 40 años y batea 312 con 555 honrones y 1,831 remolcadas en su carrera de Grandes Ligas. Neftali Ruiz, CDN. Ramírez, CDN. Ramírez, CDN. Ramírez, CDN.